Amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es un lunes, un lunes especial. ¿Por qué? Porque es 6 de abril, es un lunes en el que empieza la segunda semana hábil de este mes. Pero independientemente de eso, recuerde que es un lunes de Pascua. Un lunes donde hay un renacer, donde hay un renacimiento, ¿verdad? Y eso es algo que usted puede decidir cambiar. Así como Cristo nace, para quienes tengan sus creencias religiosas, pues igual. Pablo de Tarso decía que el pan tiene que cambiar la levadura, poner una levadura nueva precisamente, y eso es el renacer. Así es que usted lo decide. Fíjese bien, de alguna manera podemos establecer nosotros mismos qué es lo que queremos construir en este mes nuevo. Porque ya podemos hacer el análisis de los meses anteriores. Paso enero, febrero, marzo. Y entonces nos pusimos metas que posiblemente ya abandonamos. Es sintomático que los gimnasios, las universidades y las academias de inglés, en esta época baja su población, porque aquel ímpetu con el que empezamos el año va a desear. Pero bueno, esa es una decisión suya. Ustedes, ¿quién decide en qué momento lo va a retomar? Y además hoy es un buen día, es un lunes para empezar. Si usted ha pensado abandonar, yo le invito. Reflexione, haga el intento, haga el esfuerzo, porque después cuando lo haya logrado, dirá, valió la pena hacer este esfuerzo. Mis amigos, que tengan ustedes una maravillosa semana, que se la hayan descansado, y por supuesto que ese descanso no sea producto de un cansancio en esta semana. Que ustedes estén muy bien, y nos escuchamos, y nos vemos por supuesto la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!